La ventana ¿Qué tiene esta empanada? Nada, nada ¿Qué da la sonrisa? Risa, risa ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra ¿Cómo es un chancho? Pancho, pancho ¿Quién tiene la peste? Este, este ¿Qué soy si me aburro? Burro, burro ¿Quién es mi amada? Hada, hada ¿Cómo es un cabello? Bello, bello Ven y dame un beso, beso, beso ¿Qué quiere Tomás? Más, más, más ¿Quién está en la ventana? A, 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 na ¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¿Qué vende Camilo? Mira, mira ¿Quién está estrenando? Nando, nando ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa ¿Qué hay en el tesoro? Oro, oro ¿Qué tienes de empanada? Nada, nada ¿Qué da la sonrisa? Risa, risa ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra ¿Cómo es un chancho? Ancho, ancho ¿Quién tiene la peste? Este, este ¿Qué soy si me aburro? Burro, burro ¿Quién es mi amada? Nada, nada ¿Cómo es su cabello? Bello, bello Ven y dame un beso Beso, beso ¿Qué quiere Tomás? Más, más, más ¿Qué quiere Tomás? Pue Gracias por ver el video